Hola, estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Les habla Miss María José y en esta ocasión les traigo la explicación de la guía número 6 de inglés. Vamos a retomar el tema de los avances tecnológicos y los objetivos son lo siguiente. Empezar y utilizar vocabulario relacionado a los avances tecnológicos y, en segundo lugar, demostrar comprensión de ideas explícitas en textos escritos. Ya, encontrar al principio, las actividades las pueden realizar en su cuaderno, hay algunas actividades que son del libro, las pueden desarrollar ahí. Me envían las imágenes por correo o bien pueden realizarlas en una hoja de desarrollo y también me lo envían al correo. Tenemos también las instrucciones aquí en español de cada uno de los ítems. En caso de duda, ustedes consultan estas instrucciones y si no, me envían un correo. Las fuentes de información también, como siempre, los diccionarios en línea, su texto escolar de inglés y ahora yo les incluí el link del canal de YouTube. Ya, para que vayan ahí, vean los videos de las guías que no entendieron bien, ya, para que las consulten. La fecha de entrega, el 9 de junio y mi correo profe.mariapalma.litomap.gmail.com Agregar que las páginas con las que estaremos trabajando en esta guía son la 51 y la 53 de la unidad número 2 que se llama Technology and Its Effects. Vamos con el ítem número 1. La instrucción es la siguiente. Match the definitions from row A with the concepts from row B. Este es un ejercicio que lo hemos hecho varias veces, ya sea con concepto aislado, con su traducción. Y ahora lo vamos a hacer con la definición en inglés. Entonces, en la fila A encontramos diversas definiciones de objetos o avances tecnológicos. Y en la fila B encontramos el nombre de cada una de estas definiciones. Ya encontramos el concepto. Ustedes tienen que ver cuál concepto va con cada definición y escribir el numerito en el espacio o en su cuaderno, en el caso de que lo desarrollen ahí y me envíen las imágenes. Continuamos entonces con el ítem número 2. Ustedes van a mirar las imágenes, ya, y me van a escribir el nombre de cada uno de estos avances tecnológicos, junto con la fecha en que ustedes creen que fueron inventados. Entonces, por ejemplo, tenemos el A. ¿Qué creen que es ustedes? Una calculadora. Ya, ahí ustedes lo escriben, obviamente, en inglés. Y abajo ponen el año. Por ejemplo, no sé, 1950. ¿Ya? Continuamos con el ítem número 3. Choose one invention from exercise 2. And use it to complete the diagram below. Entonces, vamos a escoger una invención del ejercicio número 2, del ejercicio anterior. Y lo vamos a utilizar para completar el siguiente diagrama. ¿Ya? Tenemos entonces. Name. Aquí ustedes van a escribir el nombre de la invención. Purpose. El propósito. Advantage. Disadvantages. Las ventajas. Disadvantages. Desventajas. And date of invention. La fecha en la que se inventó. ¿Ya? Ahí ustedes van a tener que poner la fecha real. Solamente el año. Si les resulta muy complicado hacer este diagrama aquí en el archivo de Word, pueden realizarlo en su cuaderno. Y me envían una foto después por correo. Y listo. ¿Ya? Seguimos con el ítem número 4. Read the following text and answer the questions. Van a leer entonces este texto cortito y van a responder las preguntas que están acá abajo. Tenemos entonces. Number one. What is David's addiction? ¿Cuál es la adicción de David? What can't David do? Why? ¿Qué es lo que David no puede hacer? ¿Y por qué? ¿Ya? What is too much fun? ¿Qué es lo que es demasiado divertido o que causa mucha diversión? Number four. How do you spend your time? La número cuatro y número cinco son preguntas personales. ¿Ya? Ustedes tienen que responderlo con información sobre ustedes. La número cuatro dice cómo ustedes ocupan su tiempo. ¿Ya? And number five. Do you consider yourself addicted to technology? Why? Why not? ¿Se consideran a ustedes mismos adictos a la tecnología? ¿Por qué? ¿Por qué no? Y ya para finalizar encontramos esta rúbrica de autoevaluación. ¿Ya? Ustedes van a ir al principio de la guía. Van a leer los objetivos que yo les leí al principio, valga la redundancia. ¿Ya? Y ustedes van a marcar con una X en cuál categoría creen que están. ¿Ya? Si sobrepasaron los objetivos, si lograron cumplirlos, si cumplieron algunos. O ya si no cumplieron los objetivos. Y eso sería todo lo que hay que hacer en esta guía número seis. ¿Ya? Recordarles en caso de dudas, consultas. A mi correo electrónico. Como siempre que tienen la explicación en español en caso de que les resulte más fácil. Y eso sería todo chicos. Espero que se encuentren muy bien. Junto a sus familias, en sus casitas. Que se cuiden mucho. Y ya nos estaremos escuchando en otro videito. Chao, chao. Que estén bien. Chao. Gracias.